El vientre de la tierra emana un manantial, es el retrato mismo de los misterios de la naturaleza. De la Cueva del Encanto emerge el aguacero, una suave y dispersa cortina de agua, Don Nicho. Nació en el corazón de la reserva de Locote, una selva alta verde todo el año. Es el inicio del cañón río La Venta y la travesía hacia el arco del tiempo. En forma escalonada por varias decenas de metros en las paredes del cañón, el agua fluye libre. Para conquistar el encanto, es necesario descender más de 700 escalones. Es la opción perfecta para el senderismo, el contacto íntimo con la flora y fauna de Chiapas. Este viaje a las entrañas del estado, está ubicado a 25 kilómetros al poniente de la cabecera municipal de Ocosocoautla. Por imágenes e información de Gustavo Caballero, Alerta Chiapas.